Después de haber pasado por la Estatua de la Libertad, Dani, viajó Dani, Daniels y John, nos dirigimos en este momento para Times Square. ¿Qué más? Hey, todos estamos aquí en Navajurk. Acabamos de comprar los tickets para dirigirnos a la Estatua de la Libertad. Tocó pagar unos 10 dólares de más para no hacer las filas o esperar 3 horas más o menos. Pero es sencillo, justamente llegamos a la parte de aquí que les voy a mostrar a continuación. Y justo ahí se acercan, hay varias personas que te venden el ticket un poco más barato. Tú trata de regatearlo para que de esta manera no pierdas 5 o 6 dólares de más porque te están cobrando 35. Y bueno, el cambio a pesos colombianos nos estarían dando en la cara. Así que vamos de una... Vamos de una sitio que nos indicó el sujeto. ¡Llegamos! 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 Just here. ¡Llegamos! 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 Esto es destrezado Ahora se encontraba como aterrizando Muy de buenas niño Está haciendo demasiado frío Está como a 9 grados Y no puedo sostener el teléfono bien Así que si ven que se mueve un poco Es porque el frío que está haciendo es impresionante Miércoles como es de gigante Es enorme Un saludo 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 Después de haber pasado por el estado de la libertad, Dani, viajó Dani, Daniels y yo nos dirigimos en este momento para Times Square. Justo antes pasamos por el homenaje al 911. Realmente se siente, se pone a reflexionar y da muchísima tristeza recordar esa situación, pero al mismo tiempo se ve la solidaridad por parte de todos los norteamericanos frente a esta situación. Nos dirigimos a Times Square y decidimos irnos caminando. Estamos en una pequeña, ¿cómo se llama? Reportar para la ABC. Ultra cool. Y llegamos a Times Square. Continua. ¡Ahí estoy yo, hermano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!